¡Eh! 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 Yo quiero... Yo quiero... ¿Quieres? ¡Eh! ¡Eh! Es... ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! No quiero nadie que me venga a controlar mi corazón No te vayas sin dinero No me alegra, no me alegra Mi corazón no quiere sufrimiento Yo solo lo buscando Yo quiero 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 Crimson Reef Si tu te sientes bien Cuídate de un mundo con tu también No te manejen sentimiento No me enredo No tomeme, su puta raura yardımse No quiero sufrimiento No aclaro, solo no picando Sac completamente La social La social y la social